Más temas, Club de Fútbol Lorca Deportiva, hablamos de tercera división, Joaquín Flores vuelve a coger de nuevo el toro por los cuernos, y permítanme la expresión porque Pedro Cordero emitía una carta de despedida, se dismincula también de la entidad blanqueazul y por lo tanto el grupo Pina también desaparece del Club de Fútbol Lorca Deportiva. En primer lugar fue Joaquín Viguenas, luego fue Juan Carlos Cordero, David Navarro Pequi y en último Pedro Cordero. Todo ello también Alfonso debido a la situación rocambolesca. Aquí lo que pasa es que Joaquín Flores ha seguido vinculado al Club de Fútbol Lorca Deportiva y yo creo que por ahí se ha escapado esta entidad, porque si no a lo mejor estaríamos hablando también de otra cosa en el Club de Fútbol Lorca Deportiva, de no haber estado Joaquín Flores dentro del organigrama. Pago de dinero en AFE, de Joaquín Flores, dinero que una vez que lo pone dice bueno, pues si a mí durante un año no me habéis hecho caso, no he tenido aquí decisión y ahora tengo que poner dinero y tal, para tener que mandar yo, ¿no? Pues Joaquín Flores que se quede tirando del carro... Mira que se lo advertimos, le dijimos, si estás estás, si no estás, no estás. No se puede estar sin mandar, porque al final te cuestan las perras y al final le ha costado las perras, se lo advertimos. Yo creo que él se cree que cada año es un máster y ya sabe de esto de fútbol, pero es que cada año le pasan cosas que vuelven a sorprendernos a todos, incluso a él. Algunos se lo advertimos de cómo tendría que afrontar esta temporada, pero bueno, acuérdate que surgieron del caso Pina unas declaraciones de Juan Carlos Cordero ante el juez que decía que de Lorca no querían saber nada, que además le habían dicho a Juan Carlos que se fuera, que no querían seguir y que se iban a marchar. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Quiero decir que aquello que se anunció de que, oye, mira qué intenciones tiene esta gente, pues era verdad, ha pasado al final, ¿no? Que ellos cuando llegaron, llegaron en tercera, pero ya advirtiendo de que en tercera no les interesaba tener al equipo. Ascendieron, ahí estamos viendo imágenes del ascenso, pero luego también es verdad que el proyecto en segunda vez, Alfonso, ¿no te ha dejado a ti un sabor bastante agrio? O sea, se esperaba con la inversión, claro, todo el mundo piensa, no, Pina, viene Pina, pues se pensaba que a lo mejor iba a venir aquí y no... A mí me ha dejado el sabor que yo ya pensaba, quiero decir, a mí me dejaba dudas el qué quería plantear Pina en Lorca, a qué venía Pina a Lorca. Y el que no hiciera el equipo que tenía que hacer, el que no afrontara una temporada como se supone que tenía que afrontarla, me dijo que ellos venían a algo que no consiguieron, ellos venían a algo que no consiguieron y que el equipo era los secundarios, el equipo en segunda vez era secundario y lo han demostrado desde el primer día, desde el primer día ya llegando tarde, porque hicieron la pretemporada tarde, fichajes tarde, no lo hicieron con ilusión y con ganas, no porque en Lorca no hubiera animación, no hubiera aficionados, es que, oiga, usted no venía a eso, usted venía supuestamente a meter dinero para hacer un buen proyecto en Lorca, independientemente de la afición que le apoyara. ¿Qué no lo hace? ¿Por qué? ¿Qué no ha conseguido usted? ¿Qué quería conseguir usted con el equipo en segunda vez en Lorca y que no consiguió y que, por lo tanto, dejó morir el equipo? A mí me da muchas respuestas que, evidentemente, no puedo comentar con más claridad, pero a mí… Deja la duda, ahí, sí, es verdad que deja la sensación de… A mí la sensación es de que venían a algo diferente a lo que plantearon. Yo voy a poner un poquito más de luz de lo que está diciendo Alfonso Martínez, además que Quique Pina hizo declaraciones justo el día del ascenso, en la que le recomendaba a Genbao o le asesoraba o le daba un consejo como que, oye, únete a nosotros o déjanos a nosotros que vamos a tirar con esto para adelante, que es lo que a ti te interesa. Y eso lo dijo el mismo día del ascenso, que por eso estábamos viendo también imágenes del ascenso, porque ese mismo día dijo Genbao, hazme caso y vamos a… El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Buena sombra le cobija, pero bueno. Pero se encontraron con mucho sol y al final se quedó hecho un solar esto. Pues Joaquín Flores. Gracias a San Joaquín, a San Joaquín. A San Joaquín, que una vez más vuelve al rescate del club de fútbol. Su santo dentro de poco. Del club de fútbol Lorca Deportiva. Joaquín Flores con su directiva, que va a tirar del carro. Y Joaquín Flores, que bueno, pues esta tarde ha estado ya en el entrenamiento, primer entrenamiento del club de fútbol Lorca Deportiva, pensando ya en la temporada 2018-2019. En un entrenamiento donde no ha estado Luis Milópez, el jugador lorquino afirmado por el Cádiz B. Hemos hablado con Luis Milópez antes de marcharse a la tacita de plata. Estas son las valoraciones del jugador lorquino. Tras su fichaje por el Cádiz B, jugará en tercera división, pero tendrá una puerta abierta al fútbol profesional equipo que milita en la Liga 1-2-3. Sí, como tú dices, pues bueno, una oportunidad importante para mí para seguir creciendo o al menos intentarlo. Y nada, después de seis años, pues sí que es triste, es una decisión difícil, porque al final estaba en mi casa y con mi gente, pero creo que era el momento adecuado para salir y creo que voy al mejor sitio posible. ¿Estás en la guinda a un año bastante bueno de Lundin en segunda vez? Sí, bueno, la guinda quizás hubiera sido, más a nivel colectivo hubiese logrado la salvación, pero bueno, después de un año, como tú dices, a nivel personal bastante bueno, se me ha presentado la oportunidad, esta oportunidad gracias al trabajo y al esfuerzo y aprovecharla. Bueno, Cádiz B, es tercera división, es un filial de un equipo de la Liga 1-2-6, ahí tienes una puerta abierta, ¿no? Sí, al final, pues una de las cosas que más me ha hecho ir para allá es que es un club profesional, con una instalación profesional, una forma de trabajar profesional y eso está claro que me ayudará a crecer y a seguir trabajando y a pelear por ello. Seis temporadas en Lorca, ¿qué ha cambiado Luis? Mira, ¿qué chaval que hace seis años empezó en este equipo? Bueno, pues ha cambiado todo prácticamente, llegué por empezar jugando de delantero y al final, ahora ya llevo dos o tres años jugando de lateral derecho y al final llegué aquí como un hobby, como para echar mi tiempo libre en primera regional, sin un objetivo claro de llegar a ser futbolista, como aquel que dice, pero bueno, con el trabajo y el esfuerzo, pues las cosas se han ido dando y así que nada, han cambiado muchas cosas. Tiene una parte importante de... Pues ahí están las declaraciones de Luis Milópez, mucha suerte para su andadura en el Cádiz B, el club de fútbol orca deportiva que está con 13 jugadores ahora mismo, tan solo Hortal y Saura que han renovado y pendientes ya se puede decir que de los hombres que estaba esperando para terminar de componer su organigrama, hombres importantes a la espera de Andrés Carrasco, si tomó una decisión de jugar en segunda B, si se puede quedar en el club de fútbol orca deportiva, jugadores, ofertas que han ido dejando por jugadores de segunda B, cercanos de la región de Murcia, por si pueden venir aquí a Lorca, son las piezas, las fichas que le quedan ahora mismo al equipo de Joaquín Flores. Y en tercera división, más temas que vamos a analizar con Adrián Campoy, el futbolista del Mazarrón, que lo tenemos aquí esta noche en el plató de Comarcal Televisión. Vamos a conocer las fichas de cómo están los equipos del grupo 13 de tercera división, empezando por ejemplo por el club de fútbol orca deportiva, así está ahora mismo el equipo lorquino. Adrián, uno de los favoritos, ¿no? El club de fútbol orca deportiva en tercera. Seguro, seguro. Por nombre, por cómo se está confeccionando, porque es verdad que tiene muchos futbolistas jóvenes, pero de primera mano te puedo decir que he sido compañero de varios de ellos y son chavales que van a dar la cara y seguro que van a estar arriba. Luego Sergio trabaja muy bien, también te lo puedo decir de primera mano porque he estado un año con él y ya te digo, tienes razón, van a estar arriba. Pues ahí tienen los fichajes Parra, Ballesta, Heranz, George, Antoñito, Zapata, Jordán, Basilio, Mansur y Alex. Además, Van Brieken, un lorquino joven que ha estado en el balazul. Amistosos precisamente ante el Mazarrón el 28 de julio, el 1 de agosto ante Ucán, el 11 de agosto ante Huerta Lovera y el 18 de agosto ante Tercia Sport. Todos ellos en el Mundial 82, salvo el Ucán que será en Sangonera. Vamos con otro equipo, el Águilas. El Águilas que también ha empezado esta tarde los entrenamientos. Adrián Campoy, un Águilas que tiene este año de nuevo ese ADN aguileño, con chavales que vuelven de nuevo a la ciudad costera. Sí, lo raro a lo mejor era lo del año pasado, que no tuviese ese ADN como tú dices. Pero ya ves, otro equipo que seguro que va a estar arriba, que es su propósito y que volviendo a sus raíces y ha formado un bloque que seguro va a ser correoso, va a estar también peleando por entrar en playo. Pues ahí tienen a los nombres, Rebollo, el mexicano que llega procedente del Real Burgos, Pablo López, Peque, Caballero y luego los aguileños, Soto, Piñero, Fran, Ramón Arcas, Perico y José David que estaban en el Pulpileño. Amistosos cerrados el próximo sábado, primer partido a las 8 en el Rubial ante la Unión Deportiva Almería. Equipo de la Liga 1-2-3. El 28 de julio ante el UCAM, también en el Rubial. El 1 de agosto ante el Lorca Club de Fútbol Base, División de Honor, también en el Rubial. Y el 4 de agosto un triangular ante el Cartagena FC y el Real Murcia. Más equipos, seguimos con la siguiente tabla. Estamos analizando esta tercera división con Adrián Campoy, el jugador del Mazarrón. Ahí tenemos el Atlético Pulpileño, otro de los equipos importantes, Adrián. Lo has puesto seguido, macho. Los tres que hemos visto, Club de Fútbol Orca Deportiva, Águila y Pulpileño, van a ser equipos que luego pueden entrar en malas dinámicas, pero lo normal y por cómo se están preparando y por lo que están firmando es que estén arriba. Aquí en Pulpí, el desembarco de aguileños que trajeron hace dos años cuando yo llegué allí, ha vuelto Águila y ahora firmando a nombres muy buenos. También he sido compañero de algunos de ellos, como Lewis, que viene del Novelda y aquí en Murcia puede que sea un poco más desconocido, pero un chaval que en Alicante sobre todo tiene carrera y del perfil de estos futbolistas muestra que van a estar arriba también. Manzano, que estuvo en el Águilas, ha estado en el Huercalovera, ahora en el Pulpileño. Alcántara, ex del Lorca Fútbol Club y bueno, los amistosos son esos cuatro, no quieren más partidos amistosos, se van López. El 22 de julio, es decir, el domingo ante la Unión Deportiva Almería-B en San Miguel de Pulpí, el 1 de agosto ante el Ejido, 2012 también en Pulpí, el 10 de agosto ante Intercity y el 16 de agosto en Vera, concretamente en el campo de las Viñas. Otro de los equipos más del grupo 13 de la tercera división, si mal no me equivoco, es el turno ahora del Huercalovera, otro equipo almeriense también que ya tiene dos partidos cerrados ante el Almería-B el 5 de agosto y el 11 ante el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Huercalovera con Xavi Yuliá, que bueno, un equipo que el año pasado se salvó por los pelos hacia el campo y que yo me imagino que junto con vosotros y otros equipos que serán los que querrán estar en mitad de la tabla. Equipo correoso, equipo que por mi experiencia lo que te puedo decir es que allí en su campo es muy complicado sacar puntos y también por nombres, por lo que estoy viendo, a Asen y a Ortú los conozco muy bien, son chavales que van a competir seguro a un gran nivel y luego a Ale Bautista este de Motril, yo recuerdo la eliminatoria contra el Deportiva, que era el central del Ejido 2012 y es un buen futbolista, creo que seguro que están firmando bien y ya veremos lo que es de este Huercalovera. Ángel López, el lumbrerense, que también vuelve al Huercalovera y que llega procedente del Almanza. Y vamos con más equipos, ya nos quedan dos, nos queda el Olímpico de Totana, nos queda también el Mazarrón, vamos con la siguiente tabla de equipo y ahí tenemos el Mazarrón. Me imagino que ilusionados, ¿no, Adrián, esta temporada en el grupo de Ezebosor? Mucho, mucho, conscientes de que vamos a tener que trabajar mucho para el objetivo, que el nuestro es seguramente muy diferente a los cuatro equipos que hemos visto antes, que es mantener la categoría, pero bueno, llenos de ilusión con... con un míster nuevo, con un míster que debuta en esto y luego con futbolistas jóvenes, sobre todo el bloque de futbolistas, podéis imaginar que va a ser de una media de... no sé si vamos a llegar a 25 años, pero eso también es lo que busca el club, los recursos son los que son, el club llama al futbolista ofreciendo otras cosas, ofreciendo otros cuidados y rodeándose de chavales jóvenes que podamos dar la cara y ya te digo, el objetivo que vamos a tener es ser un equipo fuerte, un equipo duro, un equipo que cueste mucho ganarnos y que podamos mantener la categoría. 28 de julio con el Club de Fútbol Orca Deportiva, no sé si ya con ganas de enfrentarte a tus ex. Buena piedra de toque, ¿no? Sí, empezamos pasado mañana ya a entrenar con muchas ganas, con mucha ilusión, empezamos también con un número no muy alto de jugadores como le pasa al Orca Deportiva y al final son test que demuestran poco, que sirven para quitarse un poco las telarañas, como yo digo, de los pies y demás, pero sí que he ilusionado por esa primera prueba y por todo lo que puede depararnos el año. Juan José Ascenso es míster, os va a dar caña, ¿eh? Ya la va a caña como jugador, pues como míster me imagino que tenga. Seguro, como futbolista yo tengo un leve recuerdo, porque tampoco es que sea muy bueno recordando a la gente contra la que me enfrento, pero lo recuerdo como un futbolista guerrero y yo creo que si no me sorprende mucho el planteamiento hay por ahí, ¿no? Al final, lo que te repito, los recursos que tenemos en el club y como estamos confeccionando la plantilla y lo que lo compone, va a ser para ser un equipo muy guerrero. Y vamos también con otro equipo del grupo 13 de tercera división, el Olímpico de Totana, el equipo alfarero que también debuta este año en la categoría, bueno, regresa, mejor dicho que debuta, debuta el Mazarrón, regresa al Olímpico de Totana con Víctor Pagán, su entrenador. Ahí tienen a chavales como Yulen, como Omar del Pulpileño, que también estuvo en el filial del Lorca Fútbol Club y del Club de Fútbol Lorca Deportiva, Rafa Pato con Sergio y, bueno, los amistosos que ahí tienen, destacamos el 27 de julio ante el Lorca Club de Fútbol Base de División de Honor en un Olímpico de Totana, que también habrá otro lorquino que se llama Dani Bastinas, más conocido como Cheles y que, bueno, pues que estaremos pendientes también del Olímpico de Totana. Hablamos de, también, autonómica, vemos la tabla del Tercia Sport, equipo que también está confeccionando lo que es la pretemporada, el 3 de agosto ante el Balazul, el 8 de agosto ante el Lorca Club de Fútbol Base, el 11 de agosto ante el Águilas, el 18 de agosto ante el Club de Fútbol Lorca Deportiva, el 23 de agosto ante el Olímpico B y el 30 de agosto ante el Olímpico de Totana. Este ya será el homenaje a Miguel Navarro, por lo tanto, fuera de pretemporada, pero es un partido también que se va a jugar en el campo de los tollos. El entrenador, Víctor Duz. Fue presentado Víctor Duz durante la semana y con él estuvimos hablando, estuvimos en la jornada de presentación y esto era lo que nos decía el técnico del nuevo equipo, el Tercia Sport. Bueno, pues la verdad que ha sido una decisión complicada, porque estaba haciendo otra labor en el club, que era intentar hacer un poco el equipo, ayudar de esa manera y la verdad que en principio no contemplábamos mi opción, pero con el paso de los días y la amistad que nos une con el presidente, con Juanfra, hemos ido viéndolo cada vez un poquito más viable y bueno, ya te digo que no ha sido fácil porque había opciones muy buenas y sobre todo una que hasta el final hemos estado apurando, pero bueno, al final Juanfra hizo esa llamada que terminó de convencerme y de asumir el cargo. Que bueno, la verdad que es ilusionante porque el proyecto así lo es. Bueno, pues vamos con más temas, ahí estaba Víctor Duz y la última tabla que tenemos para ofrecerles que es la del Lorca Club de Fútbol Base, el equipo de división de honor que va a empezar el próximo 23 de julio, es decir, el próximo lunes, a entrenar bajo la dirección de Paco Lorca. Ahí tienen los fichajes por ahora, Xavi Pons y Tony Díez, del Damp y del Hércules, hay algunos más fichajes que se van a cerrar próximamente. Continúan los lorquinos, Erick, Miñarro, Farru, Salva, Serrano y Adri y los amistosos el 27 de julio ante Olímpico Totana, 1 de agosto ante el Águilas y el 8 de agosto ante Tercia Sport. Aquí también la última hora del Lorca Club de Fútbol Base. Al que les mandamos nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de uno de sus monitores y además socios fundadores, Cese, persona querida, guardameta que llegó procedente del Cacereño, Alfonso Martínez, que falleció tras no superar una grave enfermedad y bueno pues un guardameta innovador, vino aquí a Lorca procedente, como decimos, del Cacereño en los años 70, además fue tu padre, ¿no? No, fue el año anterior, con Marcos Montiel en la presidencia del Lorca Deportiva. A Sergio Martínez, tu padre, que luego fue el año siguiente el que estuvo tu padre. Sí, 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 pero bueno, pues yo, mis recuerdos de infancia de verlo, pues era de un portero que todos admirábamos, ¿no? Que marcó una época, llamó mucho la atención, como decía Cayetano estos días, por la vestimenta, pero también por su forma de trabajar, de parar y que, mira, pues cayó muy bien aquí en Lorca y fíjate, pues se asentó y ha sido una persona muy vinculada al fútbol de la ciudad, en diferentes etapas y bueno, pues una pérdida irreparable y bueno, nos sentimos muy, muy tristes hoy. Nuestro más sincero pésame para toda la familia, amigos, compañeros y sobre todo integrantes del Lorca Club de Fútbol Base Descanse en Paz, SESET.